Música Bueno, primero, obviamente para nosotros es un gran honor recibir este premio el día de hoy y también es un reconocimiento del trabajo que lleva implementando GIZ en el país República Unicana pero también en todas las iniciativas para promover un desarrollo sostenible a nivel mundial. Como cooperación alemana para el desarrollo GIZ, trabajamos a nivel mundial con diferentes contrapartes públicos y privados y creemos en la fortaleza de estas alianzas. Solamente creándose estos puentes entre diferentes actores, juntando diferentes visiones realmente podemos lograr un desarrollo sostenible verdadero y así transformar sectores como por ejemplo el sector turístico y así creemos que podamos crear realmente un mañana verde y más justo para todo el mundo. Música Bueno, yo creo que es muy importante tener empresas liderando ese desarrollo sostenible. Necesitamos buenos ejemplos que también muestren que es económicamente viable y sostenible tener en cuenta esos aspectos del medio ambiente. Si no tenemos estas empresas que estén como funcionando como ejemplos, como líderes, va a ser más difícil realmente transformar un sector y llevar a las demás empresas hacia un cambio. Entonces yo creo que esos momentos, como hoy en la feria, la entrega de los premios, son buenos momentos para demostrar que realmente no es un tema de moda ser sostenible, sino es una necesidad porque es nuestra base de operar. Música Necesitamos también proyectos y necesidades pequeñas para crear destinos realmente sostenibles en donde implementamos iniciativas pequeñas como por ejemplo en el proyecto que estábamos trabajando con el grupo Peñero en Samaná, en donde logramos involucrar a la comunidad en alianzas para crear un destino realmente sostenible. Música Música